Voy a ser famosa Ok, cuando sea famosa no quiero que me digas que soy tu nieta Ok Bueno amigos, aquí empieza mi vlog De mi Ok, voy a salir de compras Iremos a unas tiendas Súper rápido, no es Vamos a las tiendas súper rápido Regresaremos súper rápido, no es algo así que digas tú Vamos a tardar mucho tiempo Les voy a enseñar lo que compré Voy a hacerles un haul de lo que compré Y sí, vengan conmigo Creo que nos vamos a ir a la Ross Y a la Target We're going to Target So ya que lleguen les enseñó Les doy un mini haul De lo que compré Ok, vamos a salir de la Ross y ver este que te voy a coerche de todas las cosas con fría Y ahora vamos a ir a comer Y ahora vamos a ir a comer Y ahora vamos a ir a comer Vamos a comer en enero Este corte como que no No me está gustando Este corte como que es más grande Lo único que me gusta de este corte es cuando me lo agarra en un chongo Este corte como que es más grande Este corte como que es más grande Sí Ok Y luego, ¿puedo hacer el combo número 2? ¿Con el nombre? Sí, no tomate, por favor Ok 17.35 por favor, pero no, por favor Ok, gracias Snack time Touch bros To go, por favor Ok amigos, acabo de llegar a la casa de mi abuela Por eso si ven fotos Atrás Casa de la abuela siempre va a tener fotos Vamos a la Ross Y a la TJ Max Después de ahí fuimos a comer como vieron en el clip ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puede que hayan sido compras innecesarias Pero pues no pasó nada Ok So la primera compra Que fue en mi opinión muy necesaria Premium yoga and fitness mat I don't do yoga No es para yoga Es more para hacer workouts So it's this really cute color It's like a blue color I'm going to be using this a lot Hopefully Ok, so I'm going to go ahead and start with TJ Maxx Just because the back is closer Maxx, compre cosas como más de que se usan Tipo Para hacer ejercicio Y en la Rossi es donde compre como más ropa Para usar y que sí O sea, sí se usa ¿Me entiendes? Ok La primera cosa que compre es Es Mercury Este no es el case Este es el case que mi phone traía El case es Ya se lo puse a mi phone Es uno black Les voy a poner una foto aquí Y este me costó $6 Y la verdad que lo agarré Porque nunca he mirado Una punta para mi teléfono En las tiendas estas Siempre lo tengo que comprar en línea Y me termina no gustando Así que este me gustó Que estaba ahí En la tienda Estaba barato Y era para mi cel Así que 10 de 10 Este que compre Es este case Esta fue una de mis mejores compras Porque ya tenía rato Que quería comprar un cargador Así Ignore mis uñas No vamos a hablar de eso Se mira así Es un rosita Este me costó $12 Este es muy bueno Pero yo había tenido uno de esta marca Y incluso este mismo Más que me sentó Solo es que se me perdió Hace mucho cuando Tengo que tener Y después compré este Porque creí que esta marca Pues sí Ok Después compré Esta camiseta Esta camiseta No me explico Por qué la compré O sea Sí pero no Me tiene un grana Simplemente me gustó Y pero más no sé Como con qué me la pondría Pero bueno Esto es irreverente Irreverente Aquí está la cita Faux es mi favorita O sea Sí está bien bonita La neta Esta crema Es una marca buena Y la he probado Bueno La he usado Y es muy buena marca Pero nunca había mirado esta Que es de Pomegranate Es la de Hemp Y la verdad Que no la he vivido Hasta ahorita Ahorita la voy a oler Pero esta la verdad Que 10 de 10 Esta compra Fue súper Súper Necesitada Es que compré un chorrico Sara Pero no Es que solamente Que estoy tomando mi tiempo En explicar qué compré En estas Resisting bands To work out Se ven así Estas me costaron 5 dólares Incluso ya tenía de estas Pero hace como un año Me moví de casa Y se me perdieron Así que Tuve que comprar Nuevas Sí Compré este rope Para los que hacen ejercicio Es que se levanta así O por atrás Este no lo he comprado Y lo voy a calar Así que Les dejo saber En otro video Sí, sí Bueno Esto fue todo Lo de TJ Mack Aquí la verdad Que sí compré Bastante cosas Bueno Es más ropa Que nada Bueno Mirándola bien No Nada más Son como tres cosas Bueno Compré unos Andes Que son Tienen Different colors Pero Este como Es como un suetercito Ya estafo aquí Pero ya viene como Coziness Weather Lo que más me gustó De esto It has pockets Guys Pockets 10 de 10 Background store Ok Esto se supone Que eran de nueva Esto casi bien Porque están Super comodos Y sabíamos Un tipo que duerme Con las tiendas Porque compran Los tiendas Pero dije Buena So I bought Tee And they were only 3 dólares So Ok Esto fue mi compra Favorita La última Que tengo Esta pijama De Born Que la top Es así Y dice Love Que cute Y viene con su set Es un set Es así Como de esta tela Y abajo trae Nada más Como embroidered The black Ok Super cute Son workout Leggings Y déjselas Les enseño Honestly Las traigo puestas La mayoría de las cosas Ya las estoy usando Voy a hacer ejercicio Al parque Y por eso Traigo ya las Tights No tuve tiempo De ir a cambiarme Así que pues Ya tenía ropa Aquí para hacer ejercicio Me puse las leggings So let me show you guys Que las leggings Son como este color green Me gusta porque aquí Tienen embroidered Como una X Están super nice Alright guys Muchas gracias Por mirar este video Aquí lo voy a cerrar Ahorita son las Como las 9 Espero les haya gustado Este random vlog La verdad que No fue planeado Quiero tratar de subir Más a mi canal Así que dije Pues por qué no Hacer como un mini Thank you guys So much for watching Gracias por mirar Mis videos Y no se les olvide Suscribirse A any videos You guys would like me To share with you guys I am more than happy to And bye guys Mmm Mmm ¡Gracias!